River, que después de pasarla muy mal en la primera etapa, tenía una chance concreta de irse con victoria al descanso y ya está todo dispuesto en Mendoza, en el Malvinas, Argentinas para el complemento entre Godoy Cruz y River Plate así pita Fernando Echenique, ¡ay! fútbol en Mendoza lo vivimos en la pantalla de ESPN juega Godoy Cruz en la primera con San Román aquí estamos junto a Marcelo Espina compartiendo la fecha 3 del torneo inicial que seguramente no hay cambios porque lo de Godoy Cruz fue muy bueno en el primer tiempo y la producción de River en los últimos 10-15 minutos me da la sensación que lo tuvo que haber dejado más conforme Ramón Díaz hay 15 minutos para bancar por lo menos, ¿no? en el complemento para River que mostró reflejos para salir de un atolladero, de un asedio que duró muchísimo tiempo Rojas por Ferraira, sí, hay un cambio no es un cambio en cuanto a la estructura, sino un cambio simplemente de hombres pelota al lateral para que reponga Poncio y River no tiene otro lateral izquierdo para ponerlo como lateral y poder adelantar a Banchoni y ahí ganaría mucho más en cuanto a volumen ofensivo aquí está Castellón la peleaba Castellani, la gana el 8 pero devuelve gentileza San Román, recuperación para River ahí aparecía Lanzini pelota recuperada, juega alerta ahora por izquierda el bochazo es de Grimi buscando a Castellón primer control un poquito largo sale con argancia Banchoni pero la pelota sigue siendo para el local mete el Edesma aguantando a Castro el taquito de San Román toca Castro, pasa San Román tiraba al centro y 4 contacto con Banchoni lateral para Godoy Cruz que quiere nuevamente marcar la cancha en el comienzo del complemento ahí toca San Román toca y toca Godoy Cruz que fácil dice Ramón de afuera, claro que fácil y no aprieta dice Ramón de afuera se escucha clarito lo de Ramón y un poquito menos pero también se escucha lo de Martín Palermo será lateral para Godoy Cruz minuto 3 del complemento 0 y 0 Mendoza se ofrece Castellón ahí recibe el 7 lo aguanta Álvarez Balanta para aquí y para allá intentaba el centro con Zurda pelota que deriva en Lertora que la juega rápidamente al área ahí estaba Óbolo cabeceaba Maidana Álvarez Balanta que despeja pero siempre inexorablemente vuelve a campo millonario esa pelota finalmente hay una falta que Pita Chenique sale River por la falta de Fernández el balón jugando con Rojas acá Fabro gira Jonathan Fabro que recibe la falta el tiro libre que se hace rápido y Chenique tiene un timing para Pitar que lo priva River varias veces detalles nada por medio metro hace repetir el tiro libre River y la pelota y atención con esta era muy buena se le quedó atrás finalmente el balón a Cineone aquí está el Lobo Ledesma el juego con Fabro se saca la gente de River porque le vuelve a parar el partido Chenique en este caso por la valencia de Alexis Castro muy entrecortado todo en el comienzo Marcelo en el arranque de este segundo tiempo no parecía parecía que iba a comenzar como la primera parte con una presión alta del equipo de Palermo se interrumpió por falta por reiteración de tiro libre todavía en este primeros casi cinco minutos del segundo tiempo está en una en una meseta el partido la pelota la tiene Mangioni jugando con Ledesma mete presión no doy cruz en la salida de River Mangioni el rodeo la complicación termina participando Sigali largo para Castellón bien aguantada por Mangioni ahí Carbonero el toque para Rojas así juega River en el centro del campo con Carbonero Fabro de primera Lanzini ofrecido Poncio ahí está el pase para el capitán la baja bien de derecha a ver si zafadeza Poncio vuelve a jugar con Asino ahora sí muy buen pase de Zurda se viene Manu engancha y pasa Manu puede ser el toque atrás para Fabro que se perfila de derecha un rebote le sigue quedando a los de negro ahí está Ledesma jugando con Rojas se vendrá Mangioni por izquierda espera Simeone el centro pelota para el defensor que se metió en un público bárbaro le queda Carbonero ¿quién hizo eso en el pelote Grimby? Grimby se la pide Carranza la pelota era sencilla porque ya no había ningún jugador de River próximo al lateral izquierdo de Godoy Cruz después de esta peinada la pelota le quedaba para Ero le quedaba para Carranza la peina se la dejó a Carbonero saca el remate se va al lado del paro izquierdo fue la primera asociación de River en cuanto a sumatoria de pases en todo el partido las tres aproximaciones que había tenido el ataque en el primer tiempo fueron más salidas rápidas sobre todo de este hombre en esta sumó pase y llegó a borde de área vuelve a sacar Grimby corre Castillón cierre Álvarez Balanta la pelota que se va por línea de fondo ahora tiro de esquina para el equipo de Martín Parermo minuto 6 la presión de Castillón obligó a un tiro de esquina por parte de Álvarez Balanta chequea el chinique y el que se hace cargo de esta historia es José Luis Fernández de su pie izquierdo llegará al tiro de esquina para los mendocinos en el área Curbelo en el área Sigali en el área Óbolo y Castillón ahí llega el centro de Fernández Carbonero que saca la cabeza le quita la pelota a Jorge Curbelo cuidado que la puede perder y se viene la réplica de River no pita Cherique polémica la sanción cuando se iban disparados todos los de River la falta la falta era de Rojas a ver dudosa vamos a darle a la derecha al árbitro que está cerquita opinable la falta del ex Godoy Cruz a un Godoy Cruz por ahí hay reunión entre Grimi San Román también Castellani metido en el tema muy lejos para darle a largo y se llevó los marcadores centrales me da la sensación que la pelota puede terminar en un centro a ver que hace Grimi con esta ya llega el remate desde lejos Baro Vero después del pique apostando seguramente a algún desvío también salve River con Boncio transitando el minuto 8 del complemento pelota bien puesta al pie de Manu Lanzini se viene Lanzini pasa uno se queda con el quite de Sigali en segunda instancia porque no juega más nos dice el pelado que relata el partido con nosotros tiene pase con Simeone lo que le falta a River por momentos es eso juego asociación de pase circulación tiene buen pie en la mitad de la cancha pero no logra darle secuencia a la a la andamiaje ofensivo del equipo ya jugó alerta con San Román se viene ahora con Castro hay pase para el 4 bien por Bagnoni de corta era peligrosa la subida del 4 sale Leonel Bagnoni le doblan la marca le cometen falta se impacienta el público local que entiende que se tira el 21 tiro libre para River lo chiquitito el chingique lo cobra esto esta es la anterior que salía rápido River estas cositas chiquitas las cobra las graves como el penal en el área de Godoy Cruz sobre el empujón sobre Carbonero no lo cobra de área a área lo fácil lo cobra adentro de las áreas es lo más importante por lo menos en lo que va del partido no lo sancionó peleaba y ganaba medias Ledesma se impone Maidana el pase de Ledesma pelotas que van y que vienen divididas en el centro del campo ahora el rodeo de Lanzini el toque con Rojas la pierde Rojas recupera el 16 aquí Ledesma presiona Godoy Cruz no lo deja pensar el River Carbonero con Poncio nuevamente el colombiano otro rodeo de 7 descarga con Poncio Poncio hacia atrás es clarito Poncio para jugar lo que pasa que queda encasillado sobre la línea y en un sector del campo donde después de sacar poco provecho River pero siempre te lo da redondo si recién hace minutos atrás metió un cambio de frente de 40 metros hacia Rojas de derecha a izquierda impecable con un solo toque de la pelota limpia la jugada y ya comienza para otro lado al pie y le da todos los cordones para que recibiera el delantero millonario aquí está Ledesma nuevamente con Lanzini recibe la falta dice que no el árbitro y ahora se viene Godoy Cruz abra en cancha que se vienen los bodegueros y atención que puede ser para Óbolo ahí está Óbolo que no pudo conectar sobraba gente por la izquierda pero ahora repone River aquí vienen los de Núñez cruzando mitad de cancha con Fabro se ofrecía Simeone pero se empeña Fabro en ese mano a mano en esa pulsada que por ahora gana tiene que descargar ya descargó y así se viene River con Poncio puede ser para los de Ramón hacia atrás jugando con Carbonero nuevamente para Fabro hace la personal y la pierde devuelve Grimi descarga Óbolo así se viene Castro él descarga con Castillón el buen quite de Maidana y está para cualquiera de los dos Marcelo sí porque el partido se hace dinámico de área a área no hay un dominador nato del juego como fue en los primeros veintitantos minutos del primer tiempo que fue todo todo de Godoy Cruz ahora que se reparten las acciones recién mientras veíamos a Poncio y hablábamos de él pensaban que River tiene dos laterales de muy buen manejo de muy buena salida pero me da la sensación que a los dos lo que está desperdiciando muy atrás de su juego a Poncio más en la mitad de la cancha haciendo un doble volante de contención con Ledesma que podría darle más juego y aballoné en las apariciones por sorpresa por el sector izquierdo atención con esta que es buena puede venir el remate desviado finalmente tiene la Castro sí le quedó abierto el remate estaba bien perfilado el 10 estaba para probar Ramón que perdió un poquito perdió el touch sí perdió un poco de precisión cuando jugaba tenía precisión y velocidad todo junto cómo jugaba qué definidor aparte era más que un 9 podemos decir un 9 y medio sí porque cuando se recogía a jugar jugaba bien y cuando salía en velocidad era imparable por ahí está el equipo de Ramón transitando este partido con sus limitaciones pero también con sus oportunidades y ahí está Carbonero bien peleado por el colombiano que recibe la falta sin tarjeta por ahora Chenique o si ahí está la primera para Fernández la primera del partido ahí está el duelo sí se la lleva en medio de los tumbos el colombiano pero después lo engancha el volante de Godoy Cruz se le tira feo atención personalizada de José Luis Fernández hasta el momento está haciendo un buen partido Carbonero te decía que con Rosario Central el otro día lo notaba incómodo porque entraba a jugar entraba más hacia adentro más al sector del 8 habitual tradicional pero lo veía incómodo porque él está más acostumbrado como te decía antes a ser la banda a utilizar mucho su espalda sobre la raya y cuando entraba a participar en el juego se encontraba en una situación del campo incómoda eso me da la sensación del otro día hoy está mucho mejor el colombiano que puede ser un arma importante por la derecha para arriba un jugador que con espacios puede hacer daño ¿no? claro también hay que darle un poco de tiempo es joven viene de jugar en un equipo donde retrocedía mucho el equipo y tenía mucho campo por delante para poder salir rápido de contra como decías recién para aprovechar su velocidad en River los espacios se le reducen hacia adelante es más difícil gran campaña con Arsenal el colombiano pero da la sensación por lo poquito que jugó hasta acá en el torneo inicial de que no le ha quedado grande la apuesta todo lo contrario creo que puede ser un arma importante un jugador interesante para arriba ya jugaba Poncio bien peleadas ese balón por Lancine finalmente atención que se viene Rojas apertura por la izquierda puede ser para River con Mangione ahí lo queríamos a Mangione ahí lo pedía Espina ahí apareció el zurdo 21 para complicar a Carranza que ya juega largo para Castillón devuelve Maidana le va a quedar otra a Castro que entrega mal pero la fortuna se la termina dejando a Lertora se viene por derecha Godoy cruza el centro para Ósbolo nuevamente Maidana y se reparten las acciones van y van ahora de los dos lados quizás con no tanta claridad como lo fue en el primer tiempo pero esa es la aparición de Bagione que pedimos cuando Bagione llega a esa situación incluso es de convertir y de convertir bastante para un jugador en su posición pero los metrajes a recorrer desde el lateral son mucho más largos agarraste River que se viene Godoy Cruz con este centro para Castillón bueno anticipo ofensivo de 7 tiro de esquina claro toca en el defensor por eso se viene con una moto Curbelo que dice puede ser que yo te abra la cuenta en el Malvinas Argentinas ahí está Castro buscando oxígeno llegará al centro de Castellani también está Fernández está Ósbolo peleando con Maidana llega al centro de Castellani un cabezazo dentro del área el despeje se queda dentro del área la pelota atención que puede haber un remate pero no lo que tenemos es la réplica este es Fabro que la juega como si vistiera de blanco en este caso responde Carranza vuelve a hacer para los mendocinos la pelota el contacto es con Lertora que lo espera Grini el toque del 3 vamos Manu vamos Leo dice Ramón ahí juega Castellani muy largo para la subida de San Román pelota para River este equipo de Cruz si mantiene el ritmo y la idea de juego que nos ha mostrado en el partido de hoy me da la sensación de que va a salir de la situación comprometida del descenso que tiene tiene buenos jugadores tiene buenas intenciones suma gente en ataque hace los partidos dinámicos abiertos podrá perder como perdió con Quilmes el otro día pero me parece que me da la sensación que va a ganar más de lo que va a perder y tiene una localía fuerte ¿no? sí, también ahí está San Román tiene que cortar de Desma el toque de Componcio pelota para Carbonero llega el colombiano gana y juega con Simeone parecía fuera de juego Gio mano le cobra fuera de juego pensé que había cobrado mano de Jonathan Favro en el control necesita más River necesita más de Jonathan Favro y de Lanzini como enganches le cuesta generar juego a River lo hace en pequeños lapsos de cada uno de los tiempos y no lo va a generar con Teo Teo le va a dar la puntada final a una gestación de juego asociada y lo que le hace falta a River es eso la primera parte para que después Teo pueda terminar y finalizar con la gran categoría que él tiene salió bien Grini acá toca Lertora bien Castillón cierre de Alba de Valanda con toda su potencia lo dejó es para Romano Mendozino que tiene ahora esta otra instancia se viene lo del Cruz hay centro y este cabezazo Maidana se salva River cuando quedaba desahuciado Baro Vero lo tuvo nuevamente el tomba que insiste con Grimi y este bochazo que lo van a buscar directamente a San Juan a veces cuando se producen estos remates pienso cuantos goles de ahí hizo como para claro pero bueno acá no es gol porque le erra el cabezazo Alexis Castro es muy bueno el centro la aparición al vacío del volante ofensivo de Godoy Cruz a espaldas de Bagioni por delante de Álvarez Balanta le erra el cabezazo ante la salida de Baro Vero y termina despejando Maidana en el segundo palo y volviendo a lo de Grimi uno Hernán cuando hace situaciones de juego generalmente hace situaciones de juego ya vividas por eso te decía sacar un remate como el que sacó Grimi de tan lejos me da la sensación cuántas situaciones vividas como esas tuvo entra Rodríguez Seba Castro que a mi entender hizo un muy buen partido Diego Rodríguez es jugador uruguayo una de las incorporaciones del equipo de Palermo después te digo de dónde viene mira el paso de Castillón espectacular la pelota de 7 hubo corte y acá está la réplica de River con Manu Lanzini el juego con Rojas la pide Simeone primero pasa por Ledesma que limpia acá está Bagioni se viene desde atrás el 21 el toque con Fabro pisa Fabro se va a asociar con Carbonero primero la pelota pasa por Poncio que va a cambiar de frente no primero juega con Fabro a ver si aguanta esta pelota Fabro suelta para Carbonero nuevamente Carbonero hacia adentro estaba Lanzini de ese lado otra vez Carbonero y ahí está Fabro pelota para Simeone era buena pero había también apertura por izquierda con Rojas se viene ahora el equipo Mendocino la réplica si llega puede ser peligrosa pisando los 20 minutos de complemento ahí estaba Fernández jugando con Castillón Castillón que lo saca pasear un poquito Maidana que le comete falta o no que dice Cheneke no dice que no complica Castillón se mueve por todo el frente de ataque trata de ganarle la espalda a los laterales es un jugador peligroso es equilibrante molesto molesto para cualquier defensa entró Diego Rodríguez te decía volante ofensivo uruguayo proveniente de Defensor Sporting repuso Poncio salió Fabro ahí está Nancini haciéndose dueño de la pelota pasando por tierra de gigantes Manu sigue con el balón con el 10 cae desparramado claro no pasó nada la pelota es para el tomba hace la pausa de Lertora jugando con Grimi largo larguísimo de Grimi buscando a Óbolo que se la peinaba Castillón y ahí está Mauro Óbolo perdiendo con Ledesma sale Maidana repone Poncio al partido le falta goles pero no intensidad por supuesto en el primer tiempo me parece que a esta altura teníamos ya mayor registro de situaciones de peligro pero siguen metiendo de los dos lados Marcelo el partido en cuanto a intensidad dinamismo es bastante parecido está más repartido en cuanto al accionar hasta este minuto en el primer tiempo el partido se había jugado en un solo campo que era en el campo de River porque todo el esfuerzo y todos los merecimientos eran para el equipo de Palermo acá no acá el partido ya puede estar es abierto pero puede estar para cualquiera de los dos así jugó Boncioni muy bien Borrojas jugando con Fabro la pausa de Fabro y el pelotazo buscando a Simeone todo lo que no pedía la jugada es que además de la imprecisión en la ejecución y la no buena toma de decisión de Jonathan Fabro imaginemos que el pelotazo es bueno y la pelota le termina cayendo a Simeone que es lo que intenta el jugador de River queda muy solo después el juvenil de River queda rodeado de dos o tres defensores incómodo sin apoyo cerca entonces a veces cuando uno lanza este tipo de pelotazos no solo tiene que ver el receptor sino quienes rodean al receptor algo así como tomar y arreglate ¿no? más o menos en este caso la decisión fue equivocada y la ejecución también fue equivocada se viene San Román sale de punta Ledesma lo complica el cuatro que se sigue quedando con la pelota así se viene con el cruz un hombre de River al piso desairado en este caso Castellani que quiere jugar pero surge la figura de Álvarez Valanta pelota para River 22 minutos y algo más de complemento 0 y 0 en Mendoza por ahora está claro que ya tenemos trámite equilibrado Marcelo totalmente equilibrado con menos situaciones de gol está claro que a medida que vaya transcurriendo el partido se van a ir cerrando algunos espacios porque cuando no se pudo ganar ninguno de los dos lo va a querer perder y atención con Simeone había un buen giro de Fabro la pelota que le vuelve al 17 le pasa a Poncio ahí está Fabro juega hacia atrás con Ledesma revierte la jugada para la izquierda con Rojas a ver qué hace lo espera Mangioni se suma el otro zurdo que tira este centro buscando a Simeone peinaba defensivamente Curbelo interviene Grimi sale Godoy Cruz siempre por banda izquierda ahora con Castellani que recibió la falta de Poncio dice que no es Chenique pelota robada por Fabro ahí está Lanzini puede ser para el Cholito quedó corta por eso pudo responder Sigali la salida de San Román apretado por Gio a ver qué pitó el árbitro sí que cobró falta al juvenil de River justito Sigali en la pelota le caía al pecho a Simeone pudo alcanzar a peinar el marcador central de River y se viene otro cambio el River se va Simeone vamos a ver si entra Capro es muy probable porque número 24 así es 34 34 yo lo tenía como un número 34 Capro así es bueno todo queda entre amigos ¿no? sí es una muy buena promesa este jugador de River también como Andrada que el otro día ingresó y bueno lamentablemente hoy no puede estar los dos de categoría 95 así es en las inferiores de River a ver qué puede aportar Capro en este partido por lo pronto el que quiere aportar es Carbonero ahí se viene el colombiano era bueno el pase la intervención finalmente de Curvelo pelota para River por zona derecha de Ayota que Marcelo tiene futuro unos cuantos chicos River Capro Andrada Simeone Kraniviter que juega muy muy bien también y un par de chicos de la categoría 96 que están en el sub 17 que también son bien interesantes todavía son jovencitos pero en un futuro no muy lejano muchos de esos los vamos a estar viendo en la primera de River apurado Banzioni se la hizo rebotar finalmente San Román será lateral para el equipo mendocino el equipo de este señor Martín Palermo que hasta ahora ha metido una sola modificación Meteor Uruguayo que debe estar pensando en que algo más necesita ¿no? sí pero los rendimientos de los dos delanteros son buenos quizás no hay el otro cambio Angeleri Fabricio Angeleri ahí está la segunda modificación de Martín Angeleri por Fernández que está amonestado vamos a ver no la estructura es la misma quizás yo creo que los rendimientos han sido bastante parejos en Godoy Cruz parejos en el buen sentido porque lo han hecho bien también lo hacen a veces los cambios para refrescar un poco dar un poco de aire distinto quienes hayan tenido más recorridos un tema de cansancio pero por lo menos en el caso de Martín Palermo me da la sensación que no hay cambios por bajo rendimiento no se complicó nada no quiso problema el defensor la banda lateral Sigali va a jugar Leonardo Poncio últimos 18 y un poquito más en Mendoza este es Poncio juega el Edesma toca Rojas le cae a Lanzini nuevamente Poncio de cucharita para Lanzini da devolución de Lanzini para Poncio el cierre en última instancia de Grimi despreolijo Curbelo para salir la baja Castellani que hace jueguito y Echenique que interpreta que le cometen falta al 8 será pelota para Godecruz que no tiene actividad internacional pero si jugará Copa Argentina cuartos de final este miércoles con Arsenal el partido de vuelta los cuartos de final es el único partido de cuartos de final que queda lo está esperando a Olboys que derrotó a Estudiantes de la Plata 1 a 0 esa será una semifinal o Olboys con Godecruz o Arsenal y por otro lado tenemos a San Lorenzo y Estudiantes de Buenos Aires la sorpresa de la Copa Argentina Estudiantes de Caseros que eliminó a equipos importantes y a River a River exactamente estaba pensando en Tristan Suárez que lo había eliminado Racing también eliminó a River viene de eliminar a Talleres de Córdoba y el equipo de Caseros va a jugar la semifinal con San Lorenzo un River que se quedó en esa instancia en 16 avos de final en la primera exacto y un Godecruz que pasó tres fases Chacarita Huracán y Olimpo de Bahía Blanca para estar en esta instancia pero por lo pronto tiene este tema que es River y la pelota y la posibilidad de abrir el marcador en Mendoza no llegó nunca a hacer conexión con ese balón Caprov balón para que salga Grimi nuevamente el pelotazo sistemático buscando a Bolo y atención y atención con esta bola menos mal que la ganó Banchoni porque si no era complicada la descarga y se viene Fabro atención con esta tiene apertura por izquierda se viene Banchoni le quedó corta la pelota San Román que interviene ya el partido es abierto es de área a área no existe o no puede Godecruz realizar la presión que realizó en el primer tiempo hay un tema de cansancio lógico y ante el cansancio las presiones se empiezan a diluir y esos espacios empiezan a ser aprovechados por los rivales el partido sin tantas situaciones de gol como en el primer tiempo sigue siendo dinámico por momentos imprecisos recién se escuchaba la voz de Martín Palermo que decía no dividamos ante un pelotazo frontal de de Curbelo quiere que el juego se haga asociado que fue el mecanismo del primer tiempo y que por lo menos en cuanto a situaciones de gol le dio sus frutos además lo están matando a Óbolo que puede ser un faro que puede ganar tantas como pierde pero está aguantando Maidana y Álvarez Baranta que son realmente muy poderosos ahí abajo aquí está Castillón llega al 7 pero se la deja servida Rojas la salida de Ariel Rojas la devolución por el Ertor en este caso juega el 5 de arriba el Zenique interpreta que había falta el tiro libre para Godoy Cruz el aerosol que marca la posición concreta el tiro libre para los mendocinos por esta falta el desplazamiento de Lanzini y ahora sí pelota parada a 15 del final en el Malvinas Argentinas levanta la cabeza Castellani buscando un objetivo para esta pelota ya llega el envío de Castellani y un hombre en el área no valía llegaba a Lertora Lertora está adelantado ya en el golpe de la pelota de Castellani el marcador central de Godoy Cruz está por delante ya está adelantado inojetable entonces claro en el arranque ya de la jugada que está adelantado la salida para Barobero el reclamo de Ramón Chávez ya no sale jugando tanto últimos 15 minutos del partido se empiezan a atención con esta le quedó atrás de Capro se venía y la voz de una salida de Barobero desde el fondo casi le queda para el mano a mano con Carranza ahora el que grita es Panermo que siente que el equipo no le está respondiendo la misma medida juega Poncio Lanzini que administra nuevamente Poncio ahí va el capitán pierde la pelota juega Castellani tiene para abrir la cancha San Román ahora sí subido a la moto el 4 y se viene el tomba se viene el bodeguero buscando la victoria al centro de San Román para Óbolo Álvarez Balanta con Carbonero salida de Poncio la pelota recuperada para los locales y aquí se viene con Grimi vendrá el centro de zurda de Grimi atención con esta pelota Castellani abriendo por derecha busca el primero con Castellón Barobero se quiere morir el 7 le dio el puntazo pero no la pudo mandar adentro del arco del número 1 buena para los mendocinos Marcelo esa cuenta gotas en menor intensidad pero sigue generándole situaciones de gol es buena la pivoteada del jugador de Godoy Cruz para la aparición a espacio vacío de Castellón y Barobero que se transforma en una de las figuras de River en este partido quedándose con una pelota que tenía destino de Red más allá de que quizá no ameritaba espectacularidad ahí es donde demuestra que es sobrio que no te da rebote no da rebote está siempre en el lugar indicado resuelve bien resuelve sencillo no se complica podrá tener algún error como cualquiera pero en líneas generales los rendimientos de Barobero son más que óptimos pilota para que salga River con Lanzini con Carbonero con Ledesma y con la subida de Poncio aquí está el 23 ya levantó la cabeza está buscando un destinatario lo tiene finalmente a Lanzini pivotea Fabro nuevamente Manu con Rojas a ver si aparece Banchioni por lo pronto aquí está Ledesma Lanzini que engancha y guarda que no la pierda ahí porque se viene la réplica ahí va Manu Lanzini el toque que buscaba Caprov salida a medias para el local Ledesma con la pelota toque con Rojas toca con Lanzini revierte la jugada Álvarez Balanta y ya nuevamente va a los pies del capitán así se viene River con Carbonero construye River en el centro del campo con Fabro aquí está Banchioni se ofrece para la pared Rojas la devolución para Banchioni en el centro de Banchioni no hay nadie por ahí de todas maneras el defensor que las manda al tiro de esquina no quiso problemas no tenía el espequito retrovisor Grimi y al córner o no escucha los gritos de sus compañeros Grimi o las pelotas son cruzadas quiere resolverlo rápida sin ningún tipo de complicación porque es la segunda vez que estaba solo y le provoca un tiro de esquina a favor de River la fuerza aérea millonaria enterita está Maidana está Álvarez Valanta aquí está Fabro y este centro al área parecía que había un agarrón ahí adentro pelota recuperada por Rojas todo invalidado es que quiso darle continuidad al juego como no se la dio en toda la noche había sido falta así de Carbonero sobre su marcador pero como la pelota no termina saliendo limpia por parte de Godoy Cruz se retrotrae la jugada Echenique y cobra la falta ingresaremos en los 10 minutos finales en Mendoza sin goles Godoy Cruz y River qué pena un partido sin goles cuando muchos pasajes del juego sobre todo en el primer tiempo las situaciones de gol fueron muchísimas mirá que hay partidos que a veces son aburridos pero este 0-0 no habla de lo que pasó acá pelota para el autopase de Favro la intervención de Curbelo ahora sí plancha común decía la ejecutará Ledesma ya jugó con Ancini nuevamente el logo River que la próxima fecha va a tener en casa a Colón de Santa Fe por supuesto después de jugar la sudamericana con San Lorenzo y después ¿sabés con quién juega? con San Lorenzo otra vez con San Lorenzo por el Torreo y después con San Lorenzo la vuelta de la Copa Sudamericana así que en 15 días River y San Lorenzo se van a enfrentar tres veces dos por Sudamericana y una por Campeonato o sea que de los próximos cuatro que tenga River tres son exactamente con el equipo de Pixi Ledesma Bansioni y un gole de Cruz que hará lo propio con Central ¿no? sale dos veces sale con Central y sale con Gimnasia La Plata complicado los dos compromisos para Palermo y compañía que además son dos rivales directos para el promedio del descenso porque Central y Gimnasia y Grima La Plata están recién ascendidos no dividen y tienen que tener un colchón de puntos importantes para mantener la categoría y un Gimnasia que hasta acá se ilusiona ¿no? con las dos victorias y jugando bien y jugando buen fútbol por lo menos con River siendo muy ordenado muy serio más allá de la sudita que tuvo con ese penal tan polémico si es y ayer antes de ayer perdón le ganó muy bien a Central 3 a 1 golazo de Nacho Fernández golazo golazo ese chico estuvo a préstamo hace dos años amarilla para Carbonero hace dos años estuvo a préstamo en Temperley en la B Metropolitana y también tuvo una temporada muy pero muy buena la falta de Carbonero entonces que amerita en amarilla 7 contra 7 Castillón anduvo por el piso toda la noche algunas veces exagerando la partida y en otras porque ligó sale River nuevamente con Carbonero da falta sobre el 7 tiro libre Millonario que le pide la misma sanción si pero no lo empuja es falta nomás no es para amarilla hay dos amonestados en el encuentro José Luis Fernández que ya no está para Godoy Cruz Carbonero que si se mantiene en campo para River pocas faltas no realmente si pocas y ahí está fundido ya seguramente Castillón deja la cancha muy buen partido y entra Cristian García muy buen partido para Castillón la nueva apuesta de Martín Palermo es Cristian García este señor el 18 también el despliegue que tuvo Castillón como para que no se quede sin acta y deja la cancha Carbonero Solari Augusto Solari se terminaron los cambios para los dos equipos y entraron los dos 18 García viene del Murcia de la segunda división del fútbol español ahí lo están corrigiendo donde se tiene que parar Augusto ahí está y esa era la primera historia para él la recuperación es para que juegue se viene con el cruz últimos 7 minutos en Mendoza aquí está Grimi el toque se trae con Castellani a ver si le pega Castellani todavía el remate del 8 desviado pero estaba bien perfilado estaba bien perfilado y tuvo buena la intención de Castellani también hizo un buen partido tiene un muy buen golpe de pelota maneja todos los balones detenidos del equipo de Martín Palermo se encontró de frente al arco de Baroero sacó el remate se le fue por arriba del travesaño le iba a gritar a Castellani dale como a Espina ahí en esa posición alguno habrá hecho Espina no sea modesto la devolución para Curbelo y atención con esta que puede ser para el Tomba está dentro del área bueno se nubló en la última García la empezó bien la terminó mal no le quedó bien no le quedó cómodo para sacar el derechazo arrancó fuerte potente metió dos enganches pero después el remate se le fue muy desviado lo está volviendo loco Augusto si recién entró pobre ya sé ya sé le dice Sarari pero bueno no quiere que que quede licuado en el partido y despierta buenismo parece el tolo con Álvarez ¿está con él? claro Álvarez Álvarez lo volvía loco pobre a Damián Álvarez la pierde Poncio buena buena y el balón será para River últimos 5 minutos 30 en Mendoza jugamos ya zona de definición de este partido repone Poncio con Lanzini nuevamente Poncio juega de zurda impecable para que aparezca en escena Lionel Bancioni así va River en el tramo final del partido lo aguantó a Favro es un dato si lo aguantó Favro necesita jugar fútbol necesita minutos ahí está el centro de Favro lucha aérea dentro del área tiene que salir lejísimo Carranza la acompaña hasta la salida y hay que tener en cuenta que Favro jugó tres semanas jugó en Alemania en el partido entre la selección local y Paraguay tuvo un buen partido tuvo un buen partido pero bueno tiene un viaje largo en el medio si todavía no tiene la preparación óptima para los 90 minutos recordemos que se incorporó a último momento al plan del millonario pero apenas se incorporó Ramón Díaz lo tiró al campo fue expulsado en el partido anterior con Rosario Central está jugando por el artículo 225 por Martínez que está en la sub 20 cuando vuelva va a tener que cumplir la fecha de suspensión Bancioni cuando largo lo buscaban acá Proff devolvía a Sigali la recupera Solari así se viene River Augusto Augusto en este caso la pasa mal recupera Solari a ver cómo administra esta juega ahora con Lanzini así se viene River en el último tramo del partido ahí está River con su chance el enganche que le queda largo se atrusteció con la pelota y por eso la salida del jugador local está con precisión en esa Amaru Poncio que no puede con esa pelota recupera Castellari otra dividida mete Grimi el lateral es para el equipo de Palermo y no da la sensación de que firma en el cero Ossi Espina no lo firman 100% pero tampoco se empiezan a asumir menos riesgos que los que uno asume en el arranque del partido quizás los laterales ya no empiezan a pasar tanto algunos volantes compensan más y equilibran más la mitad de la cancha porque la posibilidad de dar vuelta un resultado o lograr un empate si te convierten se hace más difícil se pondera el puntito creo que River si esto termina así termina sacando un punto valioso porque fueron 23 minutos que la pasó realmente muy mal después lo empezó a compensar generó situaciones claras de gol pero en frío si en alguna de esas tantas situaciones de gol que Dodoy Cruz le generó hubiese convertido la hubiese hubiese tenido un segundo tiempo complicado pero claro River tuvo nítidas también no fueron aproximaciones fueron grandes jugadas de gol también a River le falta gestación de juego situaciones se genera cuando lo tenga Teo va a generar más claro y por ahí la que tenga o las que tenga un jugador de selección de jerarquía Teo distinto estamos hablando de un jugador de la selección Colombia con ya una vasta experiencia con los primeros partidos de Cholito Simeone atención con esta y hay una falta que es merecedora de tarjeta la muestra Chenique la recibe y la recibe Castellani había algún tumulto por allí alguna discusión estaba involucrado García recién ingresado y lo cierto es que esto es tiro libre para River a falta de un minuto cuarenta y mirá si después de lo mal que lo pasó River en el comienzo de este partido se termina quedando con todo mueve su cabeza Carranza busca concentración el arquero Bodeguero porque esta realmente es peligrosa minuto 20 final acomoda a los tantos Echenique hay 5 opciones dentro del área veremos como la juega River el remate será de Jonathan Favro dentro del área un cabezazo queda dentro del área una posibilidad más se va afuera se va por línea de fondo Zafago y Cruz de una peligrosa últimos 60 segundos del tiempo reglamentario a ver si le cobran un side muy bien en línea muy bien en línea porque la pelota le termina cayendo a Álvaro de Valanta que en el arranque de la jugada estaba por detrás de su marca veremos si Gode Cruz tiene una más por lo pronto repondrá el sector izquierdo de su ataque así juega Castellani buscándolo a Ovo hace rato que no lo nombramos al 9 le decíamos quizá no aguante los 90 pero como sacarlo hizo un buen partido también porque ese 5 cuando tenga una factura y acá estamos llegando a tiempo ya adicionado pelota por línea de fondo salida para Valovero ahora sin los 90 yo no creo que hay más de 3 Hernán porque el segundo tiempo no hubo 3 no hubo interrupciones al margen de los cambios no hubo ningún tipo de interrupción en cuanto a lesiones punto que suma para River que empieza a jugar otro campeonato ya con Mora ya con Teo en la próxima fecha si es que se resuelve esa novela parecería que el día martes los dos van a estar habilitados eso es la última información que transcurrió en estos días y hay que ver también como empieza a administrar la rotación pensando que juega a dos frentes y que el nivel de exigencia inmediato de la Copa Sudamericana es muy alto ¿no? si está claro que no viaja pero el rival es de muchísima valía sale finalmente Ledesma últimas chances en el partido transitando el primero de los 3 minutos adicionados a ver si le queda una más esa tomba se venía Castellani ahí está Lertora va a pasar San Román una vez más como en toda noche yendo y viniendo la devolución es de Álvarez Valanta tiene que corregir esa trayectoria Ariel Rojas bochazo a la humanidad del jugador local la terminaba recibiendo Diego Rodríguez golpe de nocaut quedó en pie 15 se recuperó rápido jugamos los últimos 90 segundos en Mendoza pelota en lo alto del Ledesma le vuelve a caer al lobo y así despliega River en una de las últimas siempre con Poncio abriendo por derecha el taquito en la devolución Poncio de primera Caprov que no puede controlar no terminó de entrar en el partido el pibe es que entra muy solo pero es un un jugador interesante que hay que seguir de a poco obviamente abría Castellani aquí está el centro al área buscando a Óbolo el cabezazo en defensa y algo más para River últimos 60 segundos ahora sí puede ser la última por el millonario con Caprov por derecha contra dos rivales contra tres pierde con el tercero justamente es Lertoray que impone condiciones en el centro de campo Castellani me gustó mucho el trabajo de Castellani ha metido y ha distribuido ¿no? corrió mucho trabajó defensivamente ofensivamente fue interesante fue muy bueno lo de Castellani también en muchos pasajes del primer tiempo realmente tuvimos un partido bastante entretenido por ahí de Cayovo un poco en la segunda parte un partido entretenido que no el resultado final no demuestra lo dinámico y lo entretenido que fue está entre todos los que nombrás pero no hay una gran figura lípida ¿no? cuando ahora sí Pitacheo para River quizás ¿no? te quedás con Barbero para River tuvo dos o tres intervenciones que evitaron el gol de Godoy Cruz lo concreto es que ha terminado este partido han repartido puntos Godoy Cruz y River Plate un 0 a 0 en el tablero que no hace honor al trámite de este encuentro ya lo revivimos en el comentario de Marcelo Espina en la pantalla de ESPN no te vayas ya venimos en Balón Dividido les mostraremos la esencia del fútbol colombiano elegiremos con ustedes el jugador de la fecha el mejor gol la alineación ideal ese es el Balón Dividido Balón Dividido este domingo por ESPN más ya puedes descargar gratis la nueva edición de ESPN Magazine en agosto llega el mayor desafío para los Pumas el personal Rugby Championship toda la información del seleccionado argentino y un completo análisis de los gigantes del hemisferio sur se cumplen 100 años de superclásicos Martín Palermo y Norberto Alonso reviven sus experiencias en Boca y River las pistas extremas los mejores circuitos del mundo para practicar deportes de invierno además Daniel Gers su infancia en Caracas adolescencia en Buenos Aires y éxitos por todo el planeta en los X Games y por supuesto videos exclusivos y el mejor contenido deportivo en forma interactiva descarga gratis ahora la nueva aplicación de ESPN Magazine en tu tablet accede a todos los números anteriores ESPN Magazine la revista digital de ESPN en ESPN Report demostraremos que los deportistas y los futbolistas en especial tienen cosas importantes que decir lo importante son las buenas preguntas y aquí están las mejores entrevistas nuestros satélites apuntarán al talento andino tendremos los mejores goles de nuestros goleadores aquí en ESPN Report por ESPN Toda la información del fútbol a tu alcance en un solo lugar jugadores equipos campeonatos resultados estadísticas y la mejor calidad de video disponible para móviles y tablets somos ESPN fc.com WEPA Champions League este miércoles en vivo por las plataformas de ESPN Londres Londres es una ciudad muy muy futbolera para mí de las mejores que hay en el mundo en Roma el fútbol es todo el fútbol es la religión Guadalajara es hermosa de todo punto de vista Medellín es una ciudad fascinante embrujadora Montevideo es una capital estrictamente fútbol ¡Gracias! Regresamos al Estadio Malvinas Argentinas nos hemos quedado con ganas de gritar goles Espina pero el partido fue entretenido de entretenido para arriba podemos decir